Muy buenas viajeros y viajeras, hoy nos vamos a una pequeña localidad madrilenia, exactamente a Quijorna Vamos a realizar una pequeña ruta de unos 7 kilómetros, en la que vamos a ver unos hornos de cal y unos antiguos bunkers de la guerra civil, junto con unas trincheras que parece que se ven un poquito Pero antes nos hemos encontrado con otra cosita en mitad de la carretera, así que vamos a verlo y ¡dentro vídeo! Pues en este bello prado nos hemos encontrado con un antiguo búnker en la guerra civil de forma cruciforme Se encuentra más o menos a unos, aquí veis la carretera, 10-20 metros de la carretera de los pantanos con Quijorna Y nada, nos hemos parado el coche en la antigua carretera para poderlo ver, así que nada, os lo dejo señalizado en Google Maps En Wikiloc no puedo, ya que no tengo el track todavía abierto, pero en Google Maps os dejo la posición exacta para que si queréis paréis a verlo, donde hay que dejar el coche y donde hay que verlo, ¿vale? Así que nada, vamos a grabarlo un poquito Pues aquí tenéis el búnker, esto es una tronera Más o menos de un medio metro aproximadamente Dentro se puede ver que está en perfectas condiciones que otros muchos que hemos visto El brunete, por ejemplo Tiene abajo el pasadizo que comunicaría con alguna otra localización Al fondo tiene otra tronera Vamos a subir Aquí podéis ver, yo soy en uno de los brazos ahora mismo Y podéis ver exactamente la forma cruciforme que tiene Como os decía, aquí pasa la carretera Que une la carretera de los pantanos con Quijorna Pero el coche lo he dejado allí Que era por donde pasaba antiguamente, han tenido que arreglar la carretera Y hay un pequeño tramo que pasaba anteriormente por aquí abajo Pasaba por ahí Ahí ya veis un cacho Entonces hay un pequeño ramal Aquí sería igual por donde se podría entrar Está vallado para que la gente no se caiga y no entre O bien entrar O bien alguna otra posición de artillería, antiaéreos O algo, no se sabe muy bien el Hay que buscar información Pero no sé muy bien a qué A qué se puede Uy, perdona No sé muy bien a qué puede ser Fíjate, vamos a bajar Yo lo enseño ahora también desde abajo Aquí vemos otra tronera La que hemos visto anteriormente Es la que se lea por aquí por la izquierda Allí veis que tiene un pequeño banquito y el mismo agujero Y vamos a ver por aquí Aquí veis que tiene un poco de altura Vamos a bajar Y vamos a ver qué es lo que hay en la parte de abajo Arriba podéis ver El búnker con todo el hormigón La fila de hormigón que ocurre por aquí Pero aquí abajo No sabemos si será Si será por el agujero que se veía Mirad por favor Se ve La araña Si será de algún animal O será de alguna salida Del búnker Para poder acceder por la parte inferior Y subir en el interior Y que la parte de arriba fuese Algo para Para armamento Creo que decía La antigua carretera Que está aquí Y ahí está La otra Tronera De aquí también Hay otro agujero Lo que os decía No sé si será De acceso al búnker O de qué Pero el tamaño que tienen La verdad Que de animales No he visto nunca tan grandes Y están además tapados Se ve como que han echado arena adentro Así que igual se podría hacer Para poder acceder al búnker Que está allá arriba Antiguamente se va dentro De una propiedad privada Pero la valla La ha desaparecido Y se puede Se puede ver así que nada Volvemos por Por la antigua carretera Hasta el coche Seguimos para Quijorna Que ahora mismo Lo tenemos a nuestras espaldas Vamos a aparcar En una zona cercana al camino A unos 50 metros del camino Que nos van a llevar Hasta los hornos de cal Y una vez de los hornos de cal Una pequeña mina Todavía Que era donde se sacaba El mineral para poder Para poder Hacer la cal Por aquí hay Ramitas bajas Y de ahí Justamente Hay una montañita Pequeñita Ahí están Los búnkers de la carretera Se ven allá abajo Pero vamos a subir Hasta ellos Creo que se puede acceder Ahora lo veremos Cuando he visto vídeos En Youtube De gente que ha podido Acceder a ellos Fueron hace ya Un par de años No sé cómo serán ahora mismo Así que nada Vamos Para allá Ahora nos vemos Pues ya estamos en marcha Hoy ya empieza a hacer Un poquito de calor Estamos a 8 de mayo Mañana ya 9 Ya empiezan otra vez A bajar las temperaturas Pero bueno Hemos aprovechado el día Salir Con pantalón corto Un poco se agradece La verdad Llevar las piernas Al aire Con buen tiempo Y nada De momento Esto es Lo que nos estamos encontrando Prado verde Con un montón De flores amarillas Amapolas Margaritas Un par de Antiguos arroyos Que nada Pero se ve únicamente Al cauce El cauce seco Y nada más Por aquí por donde Llegaremos ahora Primero al horno De cal Y a las minas Del mineral Y posteriormente Subiremos A la A los bunkers Y a ver si encontramos Las trincheras Así que nada Seguimos De momento Es fácil Si venís con niños O carritos De momento Como podéis ver Es pista ancha Entran tranquilamente Vaya las personas Puede tener unos Dos metros Y pico de ancho Y si venís con niños Carrito Perfectamente se puede hacer ¿Vale? Así que nada Continuamos Pues mirando justamente Donde creemos que Pasa por ahí El arroyo de Quijorna Nos hemos encontrado Con esta pequeña Este pequeño círculo Visto desde arriba Y hemos bajado A verlo Y si os fijáis A ver si se quiere Poner el zoom Tiene ahí Como una abertura Y creo que Podría ser Los restos De un antiguo Horno de cal A ver si no me caigo Ahora al subir Pero por lo menos Lo grabaría La leche si me caigo ¿Veis? Desde arriba Si hubiese metido aquí Para Protegerlo del aire O alguna cosa No sé Si será algo De De los hornos de cal Pero forma circular Tiene Ahora veréis El próximo Aquí hay uno que está En perfectas condiciones Más o menos Poco cuidado Por las organizaciones Municipales O de la Comunidad de Madrid Pero está bastante mejor Así que nada Dejamos esto por aquí Y continuamos Por el camino Como os decía Detrás de toda esta Vegetación No tiene mucho caudal Pero está El pequeño arroyo De Quijorna Y continuará por allí Está un poquito apartado Para que veáis Además Todo el campo De Margaritas Pues contándonos Un poquito más De esta ruta Que estamos haciendo hoy Contaros Que pertenece A la cañada Real Segoviana Que sale Desde Villanueva De Perales En dirección En dirección Norte Supuestamente Hace unos años En este camino Había una piedra Que databa de 1793 Tiene una inscripción Puesta En la que se podía ver La fecha Que indicaba Que todo esto Era un coto De caza real De Carlos IV Se puede ver Incluso En ambos lados De la piedra Los escudos Los escudos La simbología De la casa real La estoy buscando De momento No la he No la he encontrado En el camino Que llevo realizado He visto Unas piedras Separadas del camino No creo que fuesen esas Ya que estaba Parecía más bien Roca Que se había partido Pues si no lo encontramos A la ida A la vuelta Seguiremos pendientes Y que estamos ya llegando Parece A la zona De los Bunkers Y de los hornos de cal Bueno primero Mejor dicho A la zona De los hornos de cal Y al fondo Veríamos los Los bunkers Os lo enseño ahora Mirad Exactamente Allá al fondo Estarían los bunkers En esa montaña Que se ve Y aquí a la izquierda Están los hornos de cal Y la Y los Y las minas Los minerales O sea que salió El cruzado El ciclista Estaba Saludando Así que nada Seguimos buscando La piedra De momento Como podéis mirar Y ver Todo verde Ahora mismo Un placer La verdad Caminar por aquí En este día Pues para que veáis Por poco me lo pasó Había Una separación De caminos He tirado por este Y resulta que estaba Justamente En el No te lo había grabado Cuando viniese Pero ya que lo hemos Visto Pues os lo enseño ahora Este es el mojón A ver Se puede ver El emblema De la casa real Tenía una inscripción Pero no se ve Visualiza ahora mismo bien Y en esa parte de aquí Está la fecha No sé si la podéis apreciar Sería A ver 1 7 9 3 1793 Este es el mojón De Carlos IV Y esto Aquí vemos Que alguna ranita Es un pequeño charquillo Ha dejado Todos sus Sus hijitos Todos los renacuajos Ahora que hay un montón De avispas Y de moscas Un poquito Aguada Una charquilla Que hace Tocón agua Estancada De igual De las últimas Tubias Pero es Todo lleno De pequeño Renacuajos A pocos metros Del camino Un poquito más Del mojón De Carlos III O sea De Carlos IV Perdón Nos hemos encontrado Con ese otro pequeño mojón Que no sé exactamente Si será un mojón O que es Parece que tiene Algo inscrito Pero es tan desgastado Que no se puede ver bien Y tiene además Como poco Fuente Forma De Como de Fuente Para recoger el agua O poner alguna Algo Ahí No sé Que puede ser La verdad Si alguno Sabe que puede ser Que nos lo deje En los comentarios Vamos Puede saberlo O lo sabe Que nos lo deje En los comentarios Lo dejo marcado En la ruta Para que sepan La posición exacta Ya antes de llegar A los hornos de cara Que están un poquito Por aquí detrás Queda Menos de 5 minutos Para llegar Se ha encontrado Aquí esta posición Que parece que es Y ahora Voy a dar la vuelta A la cámara Desde aquí abajo Igual se ve un poco mal Pero ahora miramos De arriba Pero si veis Tiene como el muro La forma circular Que termina aquí Y otra forma circular Así que vamos a ver Desde arriba Que igual desde arriba Se aparece mejor Uy va que me cayó Vale pues hemos llegado A la parte de arriba Como podéis ver Se aprecia por aquí Que viene La forma circular Y si venimos al otro Se aprecia Aquí el muro La otra forma circular Y allá al fondo A ver si quiero ponerse el zoom Con el zoom Yo tengo un problema A ver si lo encuentro Aquí A ver el dedo Ahí justo Se da la parte de arriba De un horno de cal Y allá arriba Ya se ven Las posiciones Hechas aquí En esa de aquí Ahora mismo hay gente Subida encima Del búnker Y así es donde vamos a ir Ahora por los pequeños caminos Que se ven ahí Viniendo por ese senderillo Llegamos A lo que sería El primer horno Que nos encontramos Está en bastante buena Buen aspecto No sé el que mejor está Ahí arriba Yo trato de ver Que es un poco mejor Como podéis ver Mantiene todavía Se parece más bien Como si fuese una pequeña Casa O horno Con su entrada A la puerta Con el falte A la zona del tejado Y dentro tendría El horno Vamos a entrar Con que se no caernos Todo lo que decía Que es aquí Pues al final Son bastante antiguos Creo que databan De 1750 Ahora os lo comento exactamente Se pueden tener Un poquito más De consideración Por parte de las administraciones Públicas ¿Veis? Ahora de arriba También os lo enseñaré Y vamos a ver ahora Otro que está Son restos también Y os cuento un poquito más La La historia de ellos Yendo por aquí Por entre estos Matojillos Son restos Ya, o sea Este de aquí Que vamos a ver ahora Están como los anteriores Que hemos visto Quedan un poco Las Las paredes Y más que Que verlo Pues Hay que imaginar un poco De hecho Lo he visto de casualidad Pasando por Pasando por aquí Arriba Venía por arriba El camino Y he visto Pues al igual Que los otros El hueco ¿Veis? El hueco De arriba Se aprecia mejor La zona circular Por aquí Podéis ver la pared Y aquí sería Lo que es todo El horno Así que nada Así que nada Ahí estarían los otros Como hemos visto Anteriormente Los últimos A ver el dedito No lo veo Aquí ¿Vale? Voy a separar un poco La cámara Aquí serán los otros Como hemos visto Los anteriores ¿Vale? Y por aquí atrás Está el que vamos a ir ahora A subir Una pequeña rampita Que hay Para ver el horno Desde arriba A ver si no nos Caemos Subiendo me refiero A los hornos Pero también que no ¿Vale? Le voy a dar mejor La vuelta A la cámara Que así no me arriesgo yo tanto Pero vamos Va que le echéis Una ojeadilla Saco fotos Mientras Y le doy la vuelta A la cámara ¿Vale? Como decía Este es el La chimenea del horno Aquí abajo Estaría Lo que sería la casa Más restos Por allí Ahí están Los restos Allá arriba Está bajando ya La gente De los búnkers Y ahí al fondo Se ve El siguiente horno Desde 1556 Hay documentos Que datan Estos Estos hornos Sobre todo En el archivo De protocolos De Madrid Que relacionaban Estos hornos Con el monasterio Del escorial Hacían aquí La cal Y la llevaban Hasta el monasterio Del escorial Para que os hagáis Una idea Villanueva de la cañada Está ahora mismo Aquí a mi espalda O sea El escorial Tendría que estar Villanueva de la cañada Pues sí Porque por ahí Que cruza la carretera De Brunete Al escorial Pues por allí Tendría que estar El escorial Entonces utilizaban Estos minas Al cielo abierto Y los hornos Para producir la cal Y posteriormente Llevarlos Al monasterio Del escorial Archivos Que lo tratan De 1556 Aproximadamente Desde el siglo XIII Hasta principios Del siglo XVIII Hay numerosas referencias Que utilizaban El la cal De Quijona En algunos edificios Como palacios Y obras En la provincia De Madrid Así como En la zona Limítrofe Como puede ser Por ejemplo El puente De Segovia Madrid O la catedral De Toledo Aquí tenéis El otro horno Que os decía Que es el que Mejor conservación Tiene Ahora le doy La vuelta a la cámara Y os lo Yo lo enseño mejor Pues ese es el horno De cal Que mejor conservado Está Vamos a ver A ver si podemos Entrar dentro La verdad que Oyen bastantes zumbidos No sé si serán Moscas Serán avispas Abejas Bueno Os lo voy a Enseñar un poco Desde dentro Vale Para que lo veáis Y salir echando leche Porque se escucha por aquí Que vamos Que va a picar algo Pero seguro Así que nada Continuamos por aquí Vale ahora Bordeándolo Para llegar a A las minas La zona de Quijorna Estos hornos Estuvieron funcionando Hasta 1950 Los hornos industriales Modernos De proceso continuo Insalados a la segunda Mitad del siglo XX Acabaron al final Con todos ellos Dejándolos en desuso Y dejándolos En el estado En el que veis Por lo menos Este En buena conservación He venido por la parte de arriba Para que podáis ver Todo el tamaño De las minas Hacia el abierto Que había anteriormente Todo aquello por allí Por aquí Dándose acabando el mineral Que lo meten en el En los hornos Para poder sacar La La cal Así que vamos a bajar ahora Por aquí la verdad Que no bajo Hay un caminillo Por ahí atrás Y vamos a bajar por ahí Para poderlas Para poderlas ver mejor Y desde abajo Y desde abajo Verá que me ha dado una vuelta Por allí Para venir Y tenía por aquí Un camino un poco más Más accesible Y andamos por aquí A ver si se puede pasar Por aquí Siempre buscando Por lo menos Siempre buscando Caminillos que se vean Algo ya abiertos Para no ir pisando En sitios En los que Nos ha pisado anteriormente Y llegamos Aquí podéis ver La pared Como está escarbada Estuvieron hasta hace nada Hasta 1950 Como os decía En funcionamiento O sea que hasta Hace prácticamente 70 años Han estado funcionando Todavía imagino que si hay Vecinos del pueblo Pues con más edad Hayan podido trabajar O incluso verlos en En funcionamiento Y para que veáis La pared Y ahora vamos a ir por allí A ver el otro lado Ya subimos a los Bunkers Bueno Bunkers O posiciones defensivas Estos eran del Ejército Republicano Se encontraban en esta En esa zona de aquí Para avanzar Para frenar el avance El avance franquista Para conquistar Lo que es la sierra De De Guadarrama Ahí está la otra La otra mina Igual por ejemplo Que los bunkers De De Brunete Era lo mismo Querían conquistar El alto de los Zona alto de los Leones Entonces estaban Primero en la posición De Brunete Que fueron ganando El territorio Llegaron a la zona De Quijorna Luego por ejemplo En la Jarosa También que tenemos Una ruta Que la dejo ahora En En la descripción También se encuentran Muchos bunkers De la guerra civil La metralladora Por lo mismo Por el interés De poder tomar Esa posición Al final Si ganabas La montaña Tienes una visión Increíble De todo lo que te venía Tienes la zona más alta Puedes controlar Todo lo que te viene Por el otro lado Desde Segovia Así que Por aquí tenemos La otra mina Parece incluso Que se ha creado Una pequeña Charquilla Aquí era La otra zona De que se extraería El mineral Así que Ahora continuamos Subimos de aquí Ya de los hornos Y nos vamos A la zona De los bunkers Vamos Las posiciones Aquí hay No exactamente Qué será Parece una casa Por la forma Que tiene Podriculada La puerta Igual era Donde Trataban Posiblemente La cal O donde tenían Las oficinas Pues aquí también se ve Si veis Como una pequeña habitación Así que No sabemos Aquí si hay otra Pequeña ruina Que pertenecería Cuando los hornos De cal estaban activos Y nada Vamos a subir Por arriba Pues te has visto ¿Verdad? Pues Te veo que es un poquito Respirar Es cortita Pero Voy con zapatillas Y la verdad Que respiramos Un poquito O sea Bajar por ahí Igual ahora Va a ser un poquito Complicado Pero bueno Ya por fin Hemos llegado Este No tiene nada que ver Tampoco con los de brunete Circular Pero no tiene tanta forma De media naranja Tiene solamente Dos troneras Una a cada lado Como si fuese Un casco De los romanos O Es antiguo ¿Veis? Las dos troneras Y por aquí detrás A ver si podemos pasar Se encuentra Oh Me engancho Se encuentra Lo que pasó por ahí Porque esa era la bajada Si no Se encuentra Lo que sería La entrada ¿Vale? Vamos a ver Que tal se encuentra Bueno pues Mal No está Al final Tiene Arena Cieno de arena Pero igual Aquí estaban Esa bandería Perdóname la respiración Pero 1938 No sé Que querrá decir Esa fecha A ver si podemos Entrar un poco más ¿Será la fecha De algo? ¿O será Que es el búnker Que los han identificado De alguna manera? Vamos a ver Que se ve desde dentro ¿Vale? O sea Desde las troneras No me he querido arriesgar A meterme dentro Porque no se ve luego Si va a poder salir Pero vamos Para eso que es una idea Ahora mismo Estoy sentando Haremos una parte De arriba del búnker Y todo esto de aquí En lo que el bando republicano Desde este búnker Ahora creo que hay más Para seguir buscándolo De hecho creo que hemos dicho antes Que hay uno que se puede acceder bien Con túnel Era lo que veían Y todo lo que tenían que defender Si imaginaros aquí Subiendo la gente Todo el ejército nacional Por aquí Tú aquí debajo Con un compañero O dos compañeros Para hacerte relevo Defendiendo toda esta posición Y al fondo Se ven Los hornos de cal Así que nada Vamos a seguir buscando A ver si encontramos Alguno más Por el camino podéis ver Que podrían ser trincheras Abiertas en el camino Posibles incluso Restos de bombardeos O de antiguos búnkers Como el que se puede ver Aquí Hay otro búnker El otro está aquí abajo Hay otro búnker Para proteger la posición Incluso por el hoyo Que haya sido Un misil Un proyectil O algo Y nada Vamos a continuar Hay un refugio antiaéreo Y los restos De un posible Cuartel Así que nada Vamos a ver A ver si los encontramos Eso me pasa Por mí mirando al suelo Pues ya he llegado A los restos del cuartel O lo que sería O lo que sería Un posible O lo que sería un posible Cuartel Republicano De la guerra civil Por eso Lo resto No queda No se ve nada visible Ninguna marca Ni nada Que se pueda ver A simple vista Igual lo hay Pero Tenemos que fijarnos bien Además la maleza Ha crecido Bastante Como podéis ver Muchas veces Ya voy en sitios Así Debajo De todo esto Se han llegado a encontrar Todavía Proyectiles Así que Tampoco vamos a estar Descarbando mucho No se ve ninguna inscripción Ni nada Raro Tampoco Retos De proyectiles Que hayan impactado O algunas veces Por ejemplo En La iglesia de Brunet Tal vez se pueden ver Restos de metrallo De proyectiles O en el puente Los franceses O en la zona De De Ciudad universitaria También Se pueden ver Restos De De los proyectiles Que impactaron Y aquí está La entrada Al refugio Antiaéreo Vamos a ver Y se puede entrar Se nota un cambio De temperatura Y no llevo Ni medio metro Y entrar Se puede entrar Ahí Pues eso La gente Y se queda Un poco graciosa Ahora veo Como no traigo Linterna No me voy a aventurar Mucho Ni nada O sea Voy con la linterna Del móvil Vamos para que veáis Lo que es la entrada Todo el polvo Se ve mal Pero vamos Que se puede entrar Por lo menos Unos 20 metros Igual más Para adentro Eso no es la entrada ¿Verdad? Por la que hemos entrado Antes Al final Me he aventurado He sacado La linterna De la cámara Poniendo Únicamente La linterna Del móvil Se tiene más luz Entonces he ido Andando poco a poco Con la cámara Y tiene una entrada Y una salida Así que nada Os lo Os lo voy a enseñar ¿Vale? Le damos la vuelta A la cámara Y entramos Ahora por la Otra parte ¿Vale? Para que veáis La otra entrada He estado por allí detrás ¿Vale? Esta es una nueva Como veis No está el Los restos Del No se diría Del cuartel Así que nada Esta es otra entradita Esta yo creo que es un poquito Incluso más Complicado para entrar Para salir Me ha parecido más fácil Que para entrar ahora También he verá Que subí agachado Que subí agachado Más fácil ¿Vale? Voy con la linterna Del móvil Solo Como veis Está construido En zigzag Para que A posibilidad Imaginaos Que lanzan una granada Pues que no puedan Entrar ¿Vale? Más Está aplicado En la Es otro Entonces Serán Maneras De marcar El Los restos De la guerra civil Aquí Aquí pues igual Para dejar municiones Y con un pequeño recoveco Y continuamos Continuamos Más zigzag Aquí como os decía antes Para que veáis Que es el mismo Están Los restos Del caballo Del elefante En las pinturas rupestres Que también Manda nariz A subirse aquí arriba Para pintarlo Y la entrada Del Refugio Inteaere Como os decía Por donde entrábamos antes Que era esta entrada Ya hemos salido Hemos entrado ahora Por aquí atrás Si nada Seguimos Bueno Ya hemos terminado De Ver los Bunkers El Refugio Antiaéreo Los Pozos de sal Y las minas Por este camino ¿Vale? Según salgáis De El Refugio Antiaéreo Lo que podéis ver Ahí la entrada Hemos bajado Por aquí Pues Caminito 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 Si Si queréis A la derecha Podéis Llegar A esa Vía Nueva De la Cañada ¿Vale? Y Si quedáis Por aquí Me lo vais Para Quijornas Y Nosotros Vamos a Volver Para Quijornas La Hida La hemos Hecho Todo el Rato Sin Viento Con Calor La verdad Se agradecía Después De tantos Días De Frigo Incluso Salir Con Lluvia Pero Bueno Se agradeció Un poquito De calor Ahora Justamente Para La Vuelta Ya Que Vuelve Un Pocito Más Cansadillo Nos Quedan Unos 4 Km Para Volver Lo hacemos Con Un Poquito De Brisa Lo Que Ya Sabéis Que Dificulta Bastante Las Grabaciones Por El Ruido Que Genera El Viento En El Micro Al Principio Del Vídeo Os Dije Que Era Bastante Fácil Venir Con Niños Con Carrito Y O Sigo Diciendo Lo Que Pasa Que Para Poder Subir Al Búnker Y Al Refugio Aéreo Es un Poquito Más Complicado Si Venís Con Carrito Tendréis Que Dejarlo En El Camino O Cargarlo Por Camino Por Sendero O No Es Una Pista Por Senderillos Por Toda La Ladera De La Montaña Que Es Un Poquito Complicado Yo creo Me Más Complicado Es Fácil Hacerla Si No Quiereis Subiros Y Al Final Los Niños No Los Quiereis Subir A Los Búnker La Podéis Hacer Vosotros Individualmente De Uno En Uno Lo Que Sea Pero Si Venís Con Suscribiros Si Os Ha Gustado Dejarnos Un Comentario Y Si Lo Conocéis La Ruta O Cualquier Cosa Dejarnos Algunas De Las Cosas Que Hayamos Dicho Mal Que Al Final Estamos Cogiendo La Información De Lo Que Encontramos Buscando Por Internet Informarnos Un Poco Para Que No Dejarnos Nada En 4KM Nos Vemos Y En El Camino Con Esa Preciosidad Fijaros Los Colores Que Tiene En La Zona Del Cuello A La Sombra La Más Larga Que Tiene Vamos A Quitar Un Poco Del Camino Porque Está Pasando Mucha Gente Hoy Para Que No La Pisen Así Que Nada Continuamos Para Casa Ya Por Fin En Casa Después De 8KM En Quijorna Vendo Los Bunkers De Hornos De Cal Así Que Nada Lo Dicho Chicos Y Chicas Disfrutar De Momento Nos Vemos De T Que H T H Gracias por ver el video.